con motivo del mes de noviembre y todo lo que ello implica a damari lópez y alaya fueron protagonistas de una sección de fotos de película madre e hija rindieron tributo a un día tan especial como el día de acción de gracias la fiesta del amor y de la alegría en todo su significado y lo hicieron con sus mejores calas y posando ante las cámaras de había una vez una foto siempre encargándose de retratar momentos así ambas se olvidaron del objetivo y se dedicaron a pasárselo bien y lucir como todas unas modelos inundadas de la felicidad que siempre desbordan cuando están juntas entre risas calabazas y una gran complicidad celebraron la llegada de este gran día en el que ambas cuentan con múltiples razones para dar las gracias gracias dios por tu infinito amor por mi hija por la salud la familia los amigos el trabajo por cada momento vivido que me dio un aprendizaje me hizo crecer y ser más fuerte escribió a damari para la puertorriqueña ha sido un año de retos de momentos inolvidables de viajes y también de cambios pero siempre de la mano de alaya su gran amor y alegría de vivir la pequeña se robó el show con su estilismo basado en vestido de tonalidades de la temporada como el naranja y marrón y unas botas camperas que le hacían ver aún más bonita feliz día de acción de gracias expresó alaya en sus redes sociales la pequeña ha pedido compartir la víspera de este día con su papi tony costa y su abuelita carmen quien vino desde españa para disfrutar de su nieta y su hijo